¿Qué tal amigos? La tercer sorpresa que les tenemos es el arribo del nuevo amplificador Nano HD 4 de la marca Treo, es el nuevo mini de Treo, ok? Este amplificador es de cuatro canales, ofrece una gran potencia de 150 watts por 4 a 4 ohms, de 300 watts por 4 a 2 ohms y 600 watts por 2 a 4 ohms, lo que lo coloca como uno de los amplificadores más potentes del mercado, este es clase D, en uno de sus costados encontramos las terminales de alimentación y bocinas, los cuatro canales, en el otro costado tenemos la ganancia, el crossover, high pass, low pass, full, los cortes de frecuencia, high pass, low pass, para el canal 1 y 2, así mismo para el canal 3 y 4 tenemos el crossover, la ganancia y los cortes high pass, low pass de 50-250, ok? Este amplificador lo recomendamos mucho para Open Show o para calidad de sonido, recuerden, es el nuevo modelo de amplificadores Nano de la marca Treo, el modelo es el Nano HD 4, que ya está disponible con tu distribuidor autorizado Treo. Que tal amigo, andas en busca de los mejores componentes de audio para tu auto, no busques más, aquí tenemos MTX, Treo, Custic, Audio Labs, Rock Series, Nakamichi, Atomic en un solo lugar, todas estas marcas están disponibles con tu distribuidor autorizado All Audio. ¡Gracias!